Hola chicos y muy buenas. Si os acordáis, hace un tiempo publiqué en Facebook, en Twitter y en Instagram un mensaje y os decía prácticamente que dentro de poco tendré una entrevista con un diseñador de moda muy influyente en España, de hecho uno de los más influyentes. Se llama Modesto Lomba, pero esto no os lo dije en el mensaje y lo que os pedía eran preguntas, cosas que os gustaría hacer a alguien del mundo de la moda, alguien que es emprendedor y alguien que es al mismo tiempo artista. Entonces, los que seguís mi canal personal, os dejo la tarjeta por aquí, por si no lo conocéis, habréis visto que hice un viaje combinando muchas cosas, muchas ciudades y tal por trabajo y pasé por Madrid para visitar a Modesto Lomba para hacer la entrevista y también la presentación de algo muy importante que están lanzando este año y casi todas las preguntas que le hice eran preguntas que habéis hecho vosotros en las redes sociales. Algunos estaban más atentos, otros menos, pero ahí está la entrevista. Hola chicos, sí, muy buenas. Hoy os traigo una entrevista con una persona muy curiosa, muy interesante. Mencioné algo en Facebook y en Twitter hace poco, pero hoy estamos aquí. Modesto, muchas gracias por tenernos. Muchas gracias a ti por visitarme. Es un placer, de verdad. Yo, el contenido que creo normalmente es para fotógrafos, pero estoy aquí porque yo creo que una gran parte de ellos están muy interesados en el mundo de la moda, porque están bastante cerca y se necesitan uno al otro. Pero no te voy a hacer preguntas solo de fotografía, porque no me interesa la fotografía de tu vida. O sea, a mí lo que me interesa es lo que tenemos alrededor. Entonces, más que nada, como somos de una generación un poco vaga y si tenemos que buscar algo en internet, somos vagos. Por si alguien no te conoce, ¿podrías contar de forma muy resumida tu historia? ¿O algo que te dirías? De forma resumida, simplemente para que la gente sepa quién tenemos. Bueno, la historia de mi proyecto, de mi empresa, que es Devota y Lomba, que la fundamos un arquitecto que era Luis Devota, de origen argentino, y Modesto Lomba, que soy yo como técnico y conocedor del oficio de la maestría, como diríamos técnicamente. Y que iniciamos un proyecto hace muchos años, juntos, un arquitecto en el mundo de la moda. Es decir, es muy habitual también la vinculación de los arquitectos en el mundo de la moda. Llevamos 30 años, estamos cumpliendo este año 30 años con Devota y Lomba. Luis Devota falleció en el 93, pero con nuestro equipo sigue Felipe Santamaría, que es arquitecto y compañero también de Universidad de Luis Devota y todo el equipo técnico también que nos rodea. Llevamos no solamente esos 30 años, sino sin interrupción, en la Fashion Week de Madrid. Hemos presentado durante muchos años también nuestras colecciones de novias en Barcelona, la pasarela de novias en Barcelona, y bueno, yo creo que reconocida firma hoy en día es decir, es referente de la moda española, para bien y para mal, yo creo que espero que para bien. Y bueno, somos apasionados de nuestro trabajo y de nuestra profesión y nuestro concepto es es la visión de la moda a través de la arquitectura, del construir volumen, del construir concepto arquitectónico. Perfecto. Lo tenías bastante claro, ¿eh? Perfecto. Me parece muy interesante todo este mundo y yo les hice como, yo sé, pero sé muy poco, decidí hacer una pregunta públicamente y darle la oportunidad a la gente a hacerte algunas preguntas, aunque ellos no sabían a quién se las hacen, pero sabían qué tipo de persona eres, a qué te dedicas. Es lo único que sabían, a qué te dedicas. Y te voy a leer algunas, que las he puesto en varios apartados, y te voy a leer también los nombres de las personas para que se sientan identificadas. Reconocidos. Sí. Muy bien. Vale. Jaime Molina pregunta, por cierto, la primera parte es un poco más relacionada con la creatividad y el emprendimiento, porque yo creo que sin, por mucho que hablemos de modas, sin esto, yo creo que tú no estarías aquí, si no tuvieras una mentalidad aparte creativa en cuanto a la moda también. Absolutamente. Mente emprendedora. Pues Jaime Molina pregunta, ¿qué fue lo más difícil hasta dedicarte a hacer esto? Y si un poquito más, ¿creías entonces que llegarías a ser tan renombrado en tu campo? ¿Te has encontrado alguna vez con el dilema de dejarlo todo? Más bien las primeras dos preguntas creo que son las claves aquí. ¿Qué fue lo más difícil hasta que entraste de verdad en este mundo? Y si realmente tenías claro que ibas a llegar hasta donde estás hoy. Pues si me permites decir, me dirijo a Jaime. Antes, si te parece, para un poquito con esa biografía ampliar, que desde hace 16 años soy presidente en la Asociación de Creadores de Moda España, con lo cual esas preguntas efectivamente pues también un poco las voy a hacer un poco en respuesta a lo que represento también como presidente del sector, de los creadores españoles. Y la pregunta que me hace Jaime, yo, que son muchas preguntas en realidad, no solamente una, Jaime, has hecho ahí muchas preguntas en una. Y espero contestártelas todas también de una vez. Yo no soy una persona que llegó a esta profesión buscando absolutamente el éxito, es decir, es una profesión muy confusa en el sentido de que mucha gente se acerca al mundo de la moda pensando que es un sector, que es una profesión muy efímera, que estamos todo el día de fiestas, de chicas guapas, de fiestas, de eventos y tal, ¿no? Pero está muy lejos de la verdad. Es una profesión que te tiene que apasionar, te tiene que gustar trabajar como tal pasión, es decir, donde hay, necesita mucha dedicación, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Yo creo como todas las profesiones, ¿no? Pero esta especialmente. Y con lo cual, por mi parte, es decir, ya no porque me llame modesto y no quiero ejercer de modesto, sino que no busqué nunca el éxito, estoy encantado y satisfecho y además agradecido a quienes me reconocen mi trabajo, pero tampoco era mi objetivo. Es decir, me gusta mi profesión, la disfruto. Es cierto, es decir, que podría pensar que muchas veces pienso, digo, bueno, lo dejo todo, ¿no? Es decir, me retiro, ¿no? Pero me gusta tanto mi trabajo, es decir, también hay que decir, no sé hacer otra cosa, con lo cual a mi edad ponerme a aprender otro oficio, pues no tendría mucho sentido, con lo cual, pues entre la pasión y aproximadamente el esfuerzo de dedicarme a otra profesión, pues voy a acabar mi carrera profesional en esta profesión, que me ha dado y me da muchas satisfacciones. Y yo, como resumen de la respuesta sería, a mí sobre todo, esta profesión requiere mucho trabajo y mucha pasión. Bueno, yo creo que son las dos claves absolutamente de mi éxito, de mi reconocimiento, como lo quieras llamar, o de mi aplauso, o de mi satisfacción personal en la profesión. Qué buena la respuesta. Luego seguimos con una de Javier Alejandro. Si alguna vez has tenido un bloqueo de creatividad y si es así, ¿qué consejo podrías darnos para superarlo? Bueno, ahí Javier, yo le diría, es decir, un profesional, es decir, primero nosotros, cuando, o me permites que me autopregunto, de cómo nosotros trabajamos desde el punto de vista creativo. Hay muchos profesionales o muchos creativos que dicen que se inspiran levitando, otros viajando a paraísos maravillosos, pero nuestro trabajo creativo se desarrolla muy fácil, trabajando todos los días, una jornada laboral, y nosotros en el trabajo, como decía Picasso, es decir, la inspiración te tiene que pillar trabajando. A nosotros nos pillas siempre trabajando porque es cuando nos vamos a la playa, nos vamos a la playa. No hay trabajo creativo, es decir, evidentemente todo lo que te pasa te da información inconsciente, es decir, somos en el final nuestra mente, es decir, la mente creativa mucho más, o diríamos los creativos, tenemos la capacidad de utilizar esa información que recibimos todos inconscientemente de todo lo que pasa, lo que vemos, lo que sufrimos, lo que sucede, es decir, lo que escuchamos, lo que no oímos, la música, todo, ¿no? Entonces, esa es un poquito la fuente de inspiración. Y evidentemente nos atascamos continuamente, es decir, pero el trabajo en el proceso del trabajo, es decir, que no se te atasca, se te desmonta la idea, no sé qué, pero eso mismo, es decir, los fracasos te llevan a éxitos, es decir, los éxitos están llenos de fracasos, ¿no? Es decir, no somos una sociedad, es decir, los españoles no somos una sociedad en la que valoramos, por ejemplo, como los americanos que valoran, es decir, cuando alguien fracasa profesionalmente, lo pone en su currículum, porque es una... Claro, has aprendido, es decir, es lo que se trata, es decir, hay gente que no aprende ni los fracasos ni los éxitos, pero en general todos aprendemos en todo, ¿no? La vida es así. Y ese fracaso, es decir, ese atascamiento, ese freno que te puede causar a veces que no, que no sale, que no sale como quieres, tal, te puede llevar a algo mejor, es decir. Entonces yo creo que es puro trabajo, es decir, insisto, es decir, y nunca además pararte, es decir, adelante, adelante, adelante y siempre sale algo bueno, sin miedo. Perfecto, sin miedo. Muy buenos consejos, de verdad, porque yo creo que son aplicables a todo. Por eso he seleccionado algunas preguntas que me las respondes tú, pero realmente son aplicables a cualquier tipo de cosas que hagas en la vida. Es decir, yo creo que es la dinámica que yo creo que cualquier profesional lo puede citar y que está bien, que nos autoescuchemos estas cosas también. Es verdad. A ver, voy a la última de esta parte, que es de Jacob Castro. Si no fueras diseñador de moda, ¿a qué otra profesión te dedicarías? Dice la pregunta, es para ti también, Julián. Si no fueras fotógrafo, ¿a qué te dedicarías? Yo creo que vamos a decir... ¿Cuánto es tanto primero? Bueno, yo de forma, si tengo que contestar de forma concreta, no tengo ni idea, pero si realmente me imagino la situación, diría, me da igual. Yo, si lo hago con pasión, o sea, vendería patatas con pasión. Y sé que sería el mejor vendedor de patatas. O sería cualquier cosa, pero que realmente sienta la pasión, porque esto es lo que me va a garantizar que no me va a aburrir, no me puedo basar en el... O sea, si aspiro al dinero, yo sé que esto nunca lleva a un éxito verdadero, por lo cual, todo descartado, algo que me apasione, me da igual lo que sea, pero si tengo que contestar de forma concreta, no tengo ni idea, porque no soy capaz de hacer con mis manos, pues, otra cosa. Bueno, yo creo que a Jacob, me vas a permitir, Julián, es decir, yo te contesto sumándome absolutamente porque puedo transcribir exactamente lo que acabas de decir. Es decir, la pasión es lo que me lleva a la profesión a la que me dedico, a la que me dedico como hobby, como placer, como profesión, como lo que queramos llamar, ¿no? Y yo creo que es lo mejor, efectivamente. Es decir, yo creo que hay dos, igual tres, pero dos cosas sobre todo principales, por el tiempo que nos ocupa, que hay que vivirla con una cierta pasión y relajación, que es dormir y trabajar, que es a lo que más le dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Al final es eso. Con lo cual, el trabajo, el trabajo tiene que ser con pasión. Yo creo que es lo mejor, efectivamente, te puede dar mucho dinero, pero si no tienes, no tienes pasión, no tienes, ¿no? Yo tengo muchos amigos que tienen carreras ilustres, que han sido un poquito marcadas, obligadas por la familia, esas cosas que conocemos y que tienen puestos importantísimos, con salarios maravillosos, pero que miran con envidia a sus amigos creativos porque querían haber tocado el violín o porque querían haber pintado simplemente y evidentemente, pues, efectivamente, no lo que hicieron y tienen una buena cuenta con el psicólogo, cosa que yo me ahorro. Muy bueno. Totalmente verdad. Voy a pasar a otro tema. Esta tarde hay una presentación de Campus Moda. Y te quería preguntar un poquito sobre esto. También, primero, porque, ¿sabes qué pasa? Cuando yo hago una entrevista de este tipo, a propósito, no busco la información porque cuando hago las preguntas, busco las respuestas de verdad. Campus Moda es algo que va a ayudar a mucha gente. Es más, por casualidad, una chica hizo una pregunta precisamente como buscando eso y es por la que voy a empezar. Adela Fernández dice, o sea, pura casualidad. Mi hija tiene 19 años y quiere estudiar diseño. Ahora está estudiando psicología. La pregunta es, ¿cuáles son los pasos y dónde estudió? Vale, se refería a dónde podría estudiar su hija para llegar a ser una gran diseñadora. ¿Cuál es la mejor escuela de diseño, según él, en España? Bueno, yo le diría a Adela y a todas las mamás que efectivamente, y que yo he tenido efectivamente la oportunidad, antes de conocer el proyecto de Campus Moda, muchas mamás que se me acercan y dicen, mi hija quiere dedicarse al mundo de la moda, mi hijo, pero no sé, es decir, no sé qué escuela, no sé por qué rama, es decir, aquí Adela nos está hablando de su hija de psicología y yo diría que no, este Campus Moda que se va a dirigir a chicos entre 15 y 18 años que están en ese momento en el que están o estudiando otra cosa y están pensando también vincularlo con la moda, en este caso, psicología de moda puede ser algo que además le ayude mucho o ser diseñadora, pero la propia psicología tiene una buena disciplina y le va a ayudar mucho también para desarrollar cualquiera de las facetas. El Campus Moda lo que pretende es con un grupo de profesionales de todos los ámbitos, desde la psicología hasta diseñadores, organizadores de casting, fotógrafos, es decir, un montón de profesionales dentro de la industria también van a tener la oportunidad con un intenso programa durante 15 días desde el 2 de julio hasta el 16 de julio dentro del campus de la Francisco Vitoria que tiene unas instalaciones magníficas que ponen a disposición de este campus, tener la oportunidad de conocer muy bien y a muchos profesionales importantísimos del primer orden del mundo de la moda en España, conocer realmente a fondo la moda. Y yo quiero añadir algo que estoy repitiendo continuamente, para bien o para mal, es decir, tanto para que a alguien le ayudemos a orientarse en qué dirección, porque lo que no pretende es decir, lo que queremos subir en este campus es que nadie se piense que es un campus para formar exclusivamente diseñadores, que alrededor de la figura de un diseñador detrás de mí hay un equipo muy importante y alrededor hay un equipo mucho más grande, es decir, de profesionales, ya te digo que en todas las ramas, en comunicación, en producción, en la formación, en la organización, muchísimos profesionales que van a estar presentes en este campus y que uno no tiene por qué tener como objetivo exclusivamente el ser diseñador. Eso también para nosotros es importante porque es algo que entendemos también que hay una carencia, es decir, que hemos pasado un poquito de no tener nada formacional, es decir, yo con 53 años vengo de una época donde no existían ni universidades ni escuelas que les dedicaran espacio a la moda, no era importante. era una cosa que efectivamente cosías o dibujabas o no sé qué o tenías un poquito de gusto pero evidentemente en este momento es una de nuestras primeras hay que decirlo en España es una de las primeras industrias españolas somos un país importante y pionero y número uno en moda en el mundo en el fast fashion con nuestras grandes empresas como Inditex, Mango y todas las grandes empresas en el sector noviero todas las grandes empresas como Rosa Clara y en el mundo la comunión con empresas como Marla somos pioneros y por suerte tenemos la oportunidad de que las universidades los centros de estudios han dedicado espacios y cursos con nivel universitario para formar a los futuros profesionales pero insisto es decir hay muchas fases importantísimas es decir aquí está Devote y Lomba yo como representante pero atrás también hay un equipo muy importante está Inditex con Amancio Ortega de todo el mundo lo conocemos pero hay un equipo importantísimo de profesionales en todas las ramas detrás y dicho de una forma rápida y para no estenderme más aquí hay sitio para todos y es lo que pretendemos aportar con sumarnos apoyando desde el sector desde la asociación este proyecto de Campus Moda que es una iniciativa privada de un grupo de expertos en campus en campamentos de verano para entendernos en España que van a ayudar a orientar sobre todo a chicos y a chicas que están pensando por dónde entrar y evidentemente a sus padres para tenerlo mucho más claro es decir dónde va a ser realmente pero y una de las claves que ya lo he dicho antes es aquí hay que venir a trabajar y eso lo vamos a recalcar muy bien en este campamento de verano perfecto entonces sería como si lo quiero resumir muchísimo sería en plan es el sitio donde pueden ir y aprender de los que más les pueden dar en el sentido de que no es simplemente alguien no es simplemente no sois personas que sabéis cosas sino que todo es experiencia y eso no es cuestión de leerlo en un libro y aprenderlo sino de tu propia experiencia claro hoy en día yo creo que lo mágico de cualquier profesión de cualquier oficio de cualquier situación es la transmisión de la experiencia esto que que se daba más en el pasado que ahora igual como que se había diluido es decir la transmisión que había de padre e hijo de una profesión de un saber hacer de un conocimiento de un trabajo de muchos años esa transmisión esa transmisión que ha sido tan valorada y tan importante hasta ahora y que es tan importante es lo que vamos a recalcar en este caso que bueno prácticamente respondiendo a esta pregunta has respondido unas cuantas más pero de forma muy fluida así que yo creo que se ha entendido bastante bien porque la siguiente es que es Campus Moda ya lo has contado porque crees que es importante la existencia de una institución como Campus Moda creo que también lo has contestado y creo que tiene mucho sentido lo que has contado y luego tenemos de qué forma estás involucrado tú y qué te animó a participar en Campus Moda aquí personalmente bueno yo tengo que que reconocer que soy una persona abierta es decir como 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 persona emprendedora es decir siempre estoy muy abierto a escuchar nuevos proyectos y siempre me parecen muy interesantes los proyectos nuevos correctos y esto desde el momento que me lo cuentan que me lo presentan que me proponen desde la asociación trabajar y que de alguna forma yo también dirija la parte más técnica y creativa porque luego está Ignacio Sierra que lleva la parte más empresarial pero también muy importante que es importante también tener en este Campus por lo que decía antes porque no solo el objetivo es el creativo sino también la parte matemática o sesuda también importante o de reaccionación y también en la profesión que hay que tenerlo y bueno me lo proponen y yo lo veo clarísimo que es que es un que es un proyecto muy interesante para el para el sector que es un proyecto muy interesante para la asociación para nosotros también como profesionales estar estar ahí apoyando el relevo generacional también de los próximos años no solamente y el relevo nuestro sino el de todos los profesionales es decir yo creo que para cualquier profesional y en esto hay que decirlo sin ningún rubor ni miedos porque a veces hay muchos miedos y recelos profesionales si no tenemos tres cosas importantes que es pasado presente y futuro y esto es futuro Campus Moda es futuro es decir es nuestros profesionales del futuro no tendremos es decir no podremos hacer nada actualmente entonces para nosotros es muy importante apostar y apoyar a los futuros profesionales y que estén mucho mejor formados que nosotros para que ese relevo sea mucho mejor todavía para que realmente nos podamos ir tranquilos diciendo fíjate en manos de que magníficos profesionales dejamos esta profesión fantástica es decir yo creo que es lo mejor que resume por qué y por qué lo interesante ¿no? ¿y podrías adelantarnos algún contenido más o menos para poder imaginarnos bueno yo te explico un poquito la estructura es decir el campus va a estar en las instalaciones de la Francisco Victoria que es un campus muy americano y tiene instalaciones de alojamiento donde van a dormir desayunar comer cenar y durante todo ese tiempo es decir no hay tiempo hay tiempo de trabajo es decir empiezan clases desde primera hora de la mañana interrumpidas para la comida y continuadas después hasta la hora de la cena y van a ser las clases de la mañana van a ser más técnicas más de taller porque hay instalaciones de taller porque tienen también un proyecto dentro de la Francisco Victoria de moda con lo cual tienen todas las instalaciones que necesitamos para desarrollar este campus porque vamos a tener esa oportunidad de llegar al final de que los puedan desarrollar unas piezas y que haya una presentación una exposición o desfile final también de ese proyecto la tarde se va a dedicar un poco más al marketing la comunicación la industria la empresa la gestión y todo eso y el final de la tarde se va a dedicar a esas clases magistrales donde sobre todo van a invertir van a participar muchos de nuestros creadores como Agatha Ruiz de la Prada Víctor Luquino Juan Joliva David Elfín yo mismo Rosa Clara que tendrán la oportunidad en esa transmisión de conocimientos de escuchar de nosotros mismos cómo trabajamos cómo hicimos cómo pensamos hacer y eso también pues sea una buena un buen pozo de comunicación también no solamente los diseñadores igual de importantes pues a profesionales reconocidos primeros espadas de grupos como el Corte Inglés en comunicación del grupo Corte Fiel de la organización de la Fashion Week de Madrid que es una empresa importantísima en Barcelona que organiza ESMA todos los desfiles es decir de profesionales del patronaje de profesionales de gente experta en tintes en textil que van a van a dar también sus clases magistrales donde van a tener un 360 grados alrededor del mundo de la moda es decir con el objetivo de empaparlos absolutamente del mundo de la moda para que insisto es decir podemos conseguir que acaben igual mucho más confusos pero la intención es que salgan al contrario con una idea mucho más clara de lo que es el mundo de la moda y y se apasionen tanto como los propios ponentes o profesores que van a tener y encuentren su hueco en el mundo de la moda y se dediquen al mundo de la moda con esa misma pasión que les vamos a transmitir wow sabes aparte de todo lo que has contado porque claro me has adelantado un poquito entre comillas pero me imagino que habrá mucho más y esto es una pasada pero aparte el formato en el que lo hacéis como si fuera un campamento me parece buenísima idea porque porque aparte de que están aprendiendo de vosotros van a crear contactos entre ellos van a crecer entre ellos aparte o sea absorbiéndole vosotros pero también comunicando entre ellos y lo veo genial y por eso sí es que es interesantísimo por eso por eso queremos además que sea que sea mucho más amplio que pensar solamente la ciudad diseñada porque efectivamente podemos crear efectivamente esos equipos de futuro que que con formaciones muy diferentes se unan para trabajar y crear una marca conjuntamente es decir alguien que haya decidido bueno me voy a dedicar al mundo de la moda en la comunicación o en la producción o en el mundo del patronaje o yo seré diseñador y entonces sean capaces de crear ese equipo que es muy importante es muy importante para tener un futuro buen resultado y yo creo que eso es algo que va a ser y les va además a también a empezar pues como yo creo que trabajamos hay que trabajar en nuestra sociedad y más en nuestra profesión en equipo lo veo con menales tengo ganas de verlo ya funcionando y para acabar tengo algunas preguntitas como como yo vengo un poquito más del mundo de la fotografía y hay mucha gente que nos está viendo también te quería hacer algunas preguntitas un poco más relacionadas porque la moda y la fotografía están o sea no pueden una cosa sin la otra vale la primera pregunta sería de Uli Delgado ¿cómo eliges a tu fotógrafo? no sé si lo eliges tú personalmente o es otra persona encargada de esto pero ¿cómo te aseguras de que tu trabajo va a estar bien reflejado y que va a llegar bien al público? Uli primero nosotros tenemos normalmente dos fotógrafos de cabecera que trabajan para nosotros en el tiro frontal de la pasarela y bueno los hemos ido seleccionando los años llevamos 30 años pues hemos ido por varias manos hasta que bueno en este momento tenemos los fotógrafos que creemos que reflejan mejor la imagen que nosotros vemos porque una cámara es como una mirada es decir el mismo objeto lo pueden ver se pueden ver desde muchos objetivos nunca mejor dicho la propia pasarela tiene con todos los medios tienen muchas miradas es decir tienen muchas muchas cámaras muchas televisiones con lo cual pues hay también muchas listas y siempre eso es muy interesante es decir nosotros lo hacemos seleccionamos estos fotógrafos porque es es más para un trabajo interno es decir no es tanto una foto que nosotros luego utilizamos para publicar ¿no? porque cada medio suele tener su fotógrafo con su visión con lo cual pues son son más fotografías técnicas para nosotros nos obtener documentadas las colecciones ¿no? pero es importante y de hecho en la próxima pasarela ya ahora no os puedo adelantar de qué forma pero va a ser mucho más importante que más que nunca probablemente nuestra próxima presentación de la colección en la Fashion Week de Madrid la Mercedes-Benz la visión de la cámara va a ser probablemente el único invitado de esta edición y no os cuento más pues acabas de responder también otra pregunta si hay algún tipo de evolución que ves dentro de esto me acabas de responder también o sea que algo veremos pero última preguntita relacionada con la fotografía estos fotógrafos que llegan a trabajar con personas como tú o sea digamos se juntan dos creadores de dos campos diferentes trabajando en común bien obviamente no llegan a ti porque tú has leído un currículum o porque han estudiado no sé dónde llegan a ti o tú llegas a ellos porque destacan de alguna forma puedes darnos alguna pista si alguien quiere o sea imagínate que alguien quiere destacar en tus ojos alguien quiere impresionarte y llegar a trabajar contigo por ejemplo ¿qué es lo que te llamaría la atención en una persona así? bueno nosotros hemos llegado o llegamos a los fotógrafos que vamos seleccionando yo creo que haciendo lo mismo que hacen ellos es decir nosotros los observamos y ellos nos observan nos sentimos de alguna forma identificados con su trabajo ellos probablemente también les gusta o se sienten identificados de alguna manera con su trabajo y yo creo que hay algo de una forma casi natural en la que te encuentras en un momento dado te encuentras profesional también es cierto es decir que estamos trabajando con profesionales que hemos trabajado con profesionales que estaban y que siguen es decir que profesionales que llevan muchos años igual que nosotros que hay muy buenos profesionales en el mundo de la fotografía en moda en la pasarela sobre todo igual que en la fotografía de publicidad y que al final también no es un mundo tan grande es decir nos conocemos todos todos sabemos más o menos cómo trabajamos y como todo yo creo que también y sobre todo trabajo creativo cada uno se siente identificado con un tipo de trabajo determinado tienes un discurso más fácil lo entiendes te entiendes ¿no? cada software en las pasarelas lo que hacemos es tenemos una reunión previa con los fotógrafos les explicamos les contamos la colección les contamos detalles les contamos les marcamos cosas que queremos ver en esa fotografía detalles colores o cualquier gesto que a nosotros nos parezca importante es decir ellos tienen que estar también implicados van ya preparados no es una foto libre en este aspecto por lo que te decía es decir para eso están otros fotógrafos que trabajan con el objetivo igual de una revista de otro tipo de profesionales que también nos parece interesante es decir pero es otro tipo de trabajo es otro tipo de trabajo o está hecho para otro cliente con lo cual para mí siempre es como cuando nosotros sacamos un determinado conjunto en la pasarela de una forma con un estilismo con un concepto determinado y una clienta o una revista mismo coge ese mismo trabajo lo mezcla de otra forma y a mí me encanta es decir lo que yo hago me parece genial pero cuando yo veo lo que hacen los demás con mi trabajo me parece mucho más genial con lo cual también me parece muy interesante observar de qué forma algunos fotógrafos sin yo conocerlos igual incluso personalmente cómo ven mi trabajo eso es interesante genial ya hemos acabado con esta parte y ya quedó prácticamente un nada pero quería añadir yo algo más una pregunta muy específica de mi parte qué es por lo que más apuestas en una persona da igual si es fotógrafo o alguien con el que trabajas apuestas más por su lado artístico o por la seguridad que te puede dar su forma de trabajar por ponerte un ejemplo ahora mismo hay un chico detrás de esta cámara y yo personalmente en este caso antes de buscar un gran artista buscaría una persona que cuando le diga enfocar en tal forma hasta la encuadre y a veces cuando pasa esto que él sepa hacerlo o sea en este caso por ejemplo yo no buscaría un artista para que me ayudara yo buscaría alguien profesional en el sentido de que que entienda que es lo importante en cada momento tú apuestas más por el arte por lo artístico de cada persona o por la seguridad que te pueden aportar con su trabajo yo creo que es decir no es incompatible es decir no no para nada es una especie quiero decir que cuando nosotros estamos hablando de esta fotografía que te hablaba antes de la pasarela que es un poquito más técnica para nosotros buscas a alguien más igual vamos a resumirlo diciendo más disciplinado más ordenado ¿no? para que al final consigas lo que quieres y cuando haces otro trabajo para una publicación o por algo así es decir ahí esperas la parte creativa no estás fijándote tanto en si ha tardado media hora dos horas o es más entretenido o menos o te lo presenta de una forma más ordenada sino que ves el trabajo y dices wow fantástico entonces yo creo que son como en todas las profesiones hay quienes tienen la parte más creativa más rebosante y quienes puedan tener la parte más técnica y de conocimiento de oficio pues que que le sale mejor ¿no? entonces poco según el caso claro entonces yo creo que en todas las profesiones existe esa diferencia de profesionales y creo que son buenas ¿no? y luego hay algunos que las tienen todas pero esos ya ellos son menos ahora tengo un último apartado de preguntas estaba al final porque no las incómodas las preguntas yo las he titulado provocativas ok que a mí personalmente me gustan cuando a mí me hacen preguntas provocativas y espero que que no te incomoden si así lo dices si no las respondes pero quería incluir algo de gente que podría estar un poco así bueno S.G. Iniesta no sé si lo pronuncio bien es una chica no sé si llamarla periodista más que nada yo la conozco a través de Instagram es bastante curioso todo lo que hace es creativo pero también va documentando cosas interesantes la conozco no sé si lo he pronunciado bien pero dice le preguntaría por la moda sostenible si está de acuerdo con el sistema de explotación laboral que sustenta la moda actualmente y qué hace para cambiarlo bueno yo yo empezaría preguntándole es decir a Iniesta ¿no? es decir creo que nos hemos quedado eso sí ok y yo le preguntaría ¿qué hacemos? es decir porque como todas las cosas y son todas las cosas malas del mundo que pasan es decir aquí no se trata de qué haces tú o qué hace el otro es decir qué hacemos todos es decir las cosas suceden en el mundo desgraciadamente las cosas malas sobre todo las cosas buenas también es porque todos hacemos para que sucedan tanto buenas como malas ¿no? vamos a evidentemente a reconocer esta parte mala la explotación y yo desde mi discurso es decir y no es un discurso es un convencimiento absoluto y si uno razona bien lo que y espero expresarlo bien lo que lo que quiero decir en este aspecto ¿cómo podemos combatir la la super explotación y todo lo que conocemos y que en la moda es es una parte fea de la moda es apostando por la creación y por el diseño es decir y algo que decir bueno ya está este vendiendo su propia moto pero no pero tiene tiene una razón es decir en el momento en el momento que no solamente como creadores sino como fabricantes como distribuidores como tenderos y como consumidores por eso he dicho ¿qué estamos haciendo? es decir lo que aquí no vale es como consumidor o como iniesta desde su punto también como como instagram es decir ¿qué hacéis? es decir ¿qué hacemos? es decir hay un compromiso de todos nosotros como consumidores ante las cosas es decir si si nosotros a la hora de comprar no somos capaces también de dar un pasito a decir no yo no voy a consumir este tipo de producto porque esto detrás es decir cuando una cosa sabemos que vale 50 y la estamos comprando a 20 y somos capaces de reconocer que la estamos comprando bajo precio eso significa que detrás hay una super explotación ¿vale? o algo que no cuadra algo falla ahí en España diríamos que los duros a 4 pesetas son muy raros o vamos a trasladarlo a los euros a los 5 euros a 4 euros no existen ¿no? entonces algo hay detrás cuando yo digo el diseño es decir el diseño te garantiza primero que estás entrando en una fórmula de consumo muy diferente que no es el consumo fácil de compro tiro compro tiro y que eso efectivamente está produciendo no solamente además explotación sino un impacto mediático porque no estamos el diseño te permite es decir cuando yo pongo como ejemplo que la abuelita que compró un traje de valenciano que le costó mucho dinero seguramente pero que usó su hija y su nieta eso es una muy buena impresión por un lado y desde el punto de vista de responsabilidad también con el medio ambiente es importante pero además el consumir diseño que son productos de cercanía de proximidad esto los franceses saben muy bien estás garantizando que estás comprando a diseñadores que producen en España y en el momento que estamos comprando productos que no se producen en el no sé si mal llamado pero vamos a llamarlo porque se llama así primer mundo y te vas al tercer mundo en el tercer mundo no tenemos la garantía por mucho que se nos diga no sabes lo que pasa ahí efectivamente no tenemos esa garantía entonces yo como como consumidor responsable no compro nada que no esté producido en la Unión Europea o en el primer mundo y eso puede tener luego otra lectura ¿no? es decir y puede tener otra lectura pero es la forma que yo aplico de garantía de que a mí se me garantiza que si está hecho en España las condiciones laborales sociales económicas y todo de esos trabajadores o de esa unidad productiva está dentro de la norma ¿no? en el momento que eso lo haces la unidad productiva la haces en Asia o la haces en el tercer mundo desgraciadamente en esos países no garantizan ellos ya no nosotros que nos vinculamos a eso no solamente con nuestra compra sino nuestras empresas que producen en el tercer mundo ¿no? para esa para esa competencia de rotación tan brutal ¿no? y además cambiar el discurso también de cómo estamos consumiendo es importante es decir nos compramos una prenda que nos va a durar muchísimos años ¿vale? por lo cual estamos estamos invirtiendo mucho mejor nuestro dinero no estamos produciendo tantos residuos que también es importante es decir si ya hablamos de responsabilidad tenemos que hablar de todo ¿no? muy buena la respuesta la verdad que no me esperaba no me esperaba pero yo me gustaría ser mucho más lúcido contestando esto pero espero que se me haya entendido que primero es decir responsabilidad de todos a mí eso se me va a quedar no resolvamos las cosas diciendo tú eres el responsable es decir lo que pasa en este mundo nos gusta y no nos gusta somos todos co-responsables esto se me va a quedar y me voy a acordar de esto la próxima vez que me compre algo última pregunta y acabamos de Francesco Hippinet es su nombre público es un chico que conozco también desde hace mucho tiempo es un diseñador gráfico dice mi pregunta sería la siguiente ¿qué opina cuando algunas marcas de moda o firmas comerciales grandes plagian diseños de personas no conocidas? mira Francisco no me equivoco Francisco lo voy a contestar yo no lo voy a contestar francés le voy a contestar con una con una respuesta que dio un diseñador gráfico que me encantó y que yo me tomé nota y la hago mía y se la traslado es decir un diseñador gráfico le hacían una pregunta similar le decían ¿te preocupa el plagio la copia de que te copien? y ese diseñador gráfico decía no me preocupa en absoluto un creador cuando cuando le están copiando una idea el creador ya está en la siguiente cuando le copian esta está en la siguiente es decir a un creador a un realmente creativo no le debe preocuparse y añado otra respuesta que daba Coco Chanel cuando le hacían una referencia similar y ella decía uno empieza a ser importante cuando es copiado o imitado entonces yo como profesional me aplico las dos y para mí no me entretengo no me preocupa que me copien porque yo ya estoy en la siguiente cuando yo presente esta colección yo estoy trabajando en la siguiente que copien lo que quieran sin ningún problema y cuando uno es importante la gente te observa te mira y hasta te critica cuando no eres nadie cuando tu trabajo no es importante por lo cual también es por buscarle a lo malo lo bueno lo positivo es decir el ser copiado es una forma de reconocer se nos está reconociendo como que nuestro trabajo es bueno porque nadie copia nada que no sea bueno claro el problema tal vez sería cuando se benefician de esto y tú te quieras beneficiar me imagino que es lo que el ser sí pero pero insisto es decir es sobre todo en el mundo de la moda o de la creación también gráfica primero todos estamos hoy en día la aldea es global es decir con los medios de internet todos estamos viendo todo todo es decir cuando viajar de madrid a londres eran meses de trayecto y podías aprender varios idiomas por el camino hasta llegar a londres pues tenía sentido pero ahora efectivamente todo es la comunicación es tan rápida por lo cual yo te digo que muchas veces no es ni siquiera una copia sino que estamos al final cuando tú estás yo estoy vistiendo durante 30 años a chicas que siguen teniendo los pechos y las piernas en los mismos sitios como los hombres igual y el diseñador que está en Londres igual y el que está en Nueva York lo mismo por lo cual los códigos que utilizamos en información a veces puede haber muchas coincidencias y yo creo que perderse en eso es decir perder el tiempo en eso y no estar ya en lo siguiente que estamos trabajando me parece me parece a mí no me parece en serio yo sinceramente a mí no me ha preocupado nunca ser copiado ni estoy mirando a ver si lo mío se parece a no sé quién es decir hay fórmulas es decir nosotros como el fast fashion es decir lo que significa las grandes empresas como Inditex o H&M Mango todas las grandes empresas ha cambiado también el discurso de trabajar de los creadores nosotros en los 80 pues buscábamos en las tendencias en esas ferias donde comprábamos los tejidos buscabas un poco la inspiración ¿no? información para ver qué haces qué colores vas a utilizar qué texturas qué líneas ¿no? en el momento que aparecen estos que van mucho más rápido que tú y que teóricamente nos copian teóricamente ¿no? yo digo teóricamente porque no me interesa si lo hacen perfecto y si no lo hacen pues también es decir no me preocupa pero nuestro discurso cambió es decir nosotros empezamos a observar mucho más esos esos espacios de tendencias y de pautas que hay en estas ferias de colores y de texturas para encontrar lo que nunca debemos hacer porque estos van a ir más rápidos que nosotros ¿no? entonces porque estamos bebiendo de las mismas fuentes al final ¿no? porque si te vas a la India es decir yo voy a la India pero también hay otros que se van a la India no sé por decir pero o ves una revista o has visto un informativo o has visto una película o has estado en un concierto es decir al final son las mismas fuentes de inspiración ¿no? es decir o se caen las torres gemelas y las ve todo el mundo casi como si estuvieras en la misma en el mismo sojo ¿no? es decir entonces todo eso eso significa también es decir que pero yo yo le diría es decir no nos preocupemos es decir un creador no debe ocupar su tiempo en el pasado y el pasado es en eso en eso que tú ya has hecho ya has enseñado y que tú ya no estás en eso es decir yo cuando presente esta colección dentro de 20 días yo ya estoy en la siguiente que no me oiga nadie ya no me interesa esta colección es decir a partir del día 22 a mí esta colección ya no me interesa desde el mundo está creativo yo estoy en la siguiente entonces que me copie lo que quieran si es igual si yo me es decir tu consumidor lo tienes igual es decir no el consumidor que se acerca a la marca de bote y lomba para comprar una prenda o un traje o un vestido no es el consumidor o no no es el mismo momento mejor dicho de ese consumidor que va a comprar a otro sitio o otra otra prenda no le vas a perder primero porque además si lo unimos un poquito también a la responsabilidad el consumidor que está comprando esta pieza busca un poquito también más exclusividad busca calidad busca otro tipo de atención es decir yo creo que hay cabida en este momento la moda es decir tenemos tres ciclos en este momento en vigencia en el mundo de la moda que es la alta costura el preta porté y el fast fashion los franceses son los punteros en la alta costura en el lujo los italianos en el preta porté y España es en el fast fashion con nuestras grandes empresas y estamos conviviendo todos 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 que existen y en estos tres países el eje vertebral que les une es los creadores es decir está todo basado en los creadores se han construido proyectos diferentes con momentos diferentes porque la alta costura surge del conocimiento de los oficios y lo que ha significado la tradición de Francia como país que sus cortes eran las que dictaban la moda en el mundo y todo eso y ahí sale la alta costura de ese proceso sale efectivamente todo el desarrollo de los modistas y los modistos la segunda guerra mundial produce un cambio también de nuestra sociedad de la forma de consumir y aparece el concepto del preta porté y en esta globalización del mundo que seguimos viviendo y la democratización del diseño y de todo lo que consumimos aparece el fast fashion que se produce en el momento que se está desarrollando un país que se llama España entonces es una explicación muy sencilla también para entender que no perdamos el tiempo en memeces y un creador tiene que estar clarísimo en su trabajo creativo y cuando tú eres un creador como decía este diseñador gráfico es decir yo ya estoy en la siguiente con lo cual nunca te pillan al final si lo ves tú como carrera de fondos es decir tú me estás copiando esto pero yo ya estoy allá nunca van a estar por delante es decir salvo que sea otro más creador más creativo todavía pero entonces ya no te vas a estar copiando está creando también su filosofía pero la fotocopiadora siempre viene detrás es decir el creador está siempre en la cabeza y por eso y por eso se sostiene la figura en todas las profesiones de los creativos un creativo no tiene discusión siempre y más insisto que te saldrán imitadores y es en el fondo es el reconocimiento de tu buen hacer qué bueno qué bueno me encanta porque también me siento identificado por algunos casos y muy buena respuesta bueno chicos realmente nos hemos alargado bastante más de lo previsto te lo agradezco por el tiempo que nos has dedicado y y por por todo lo que has dicho porque la gente se da cuenta cuando viene de alguien con experiencia y esto vale mucho más que leerlo en una frase en facebook o en un viewboard tiene mucho más valor cuando viene de alguien que tiene la experiencia que realmente sabe lo que significa todo lo que está diciendo y y se nota y la verdad es que yo me quedaba impresionado con tus respuestas voy a ver esta esta entrevista yo mismo te lo agradezco muchísimo gracias por tu tiempo y nos vemos dentro de muy poco con las sorpresas de Campus Mola muchísimas gracias un placer bueno espero que te haya gustado espero que hayas aprendido muchísimo porque yo personalmente aprendí mucho de una persona que está en la posición en la que nos puede enseñar sobre arte sobre emprendimiento sobre un montón de cosas relacionadas con la moda y formas de pensar yo personalmente aprendí mucho de verdad si queréis ver todo mi viaje y todas las fases por las que pasé y todo esto echad un vistazo al vídeo que subí en mi canal personal puede que os guste puede que no lo dejo también aquí en la tarjeta nos vemos en el siguiente vídeo y no olvides dejarme tu comentario sobre qué has aprendido qué te ha parecido curioso y en general qué te ha parecido la entrevista déjame un comentario abajo para que yo pueda saber qué piensas qué te parece la entrevista y saber cómo puedo mejorarlo en el futuro de acuerdo pues esto ha sido para hoy chicos nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chau